Yo soy un mexicano, ya te encontrarás, a la gente. Nuestro equipo está formado por Diana, Mariana, Romoyo, Tati, Mica y yo. Disfruten su estancia. Como mi familia, medio mexicana, acompañante de Mancolet, que fue inicial para la constitución de México. La tengo en el nombre de Mancolet, pero como era el imán, y la película es el que se llama para hacerleña como Malinche, de ahí nació el nombre de Maninche, porque era el nombre... ¿Cómo sale? La Malinche fue venida por su padre, aunque así que no había hecho, y yo no me amayo. Todos los que visitaron, fueron vencidas, pero no pueden ir por qué. Y a Malinche era el hijo de Jesús, y a mi compañero de Jesús, y a mi compañero de Jesús, y a mi compañero de Jesús. La Malinche, Tuvo una hija, un hijo como Martín, por eso le pusieron a Martín, a su hijo, cuando lo llevaron, luego tuvo una hija, se murieron, y con esta bien conocida como la lloraron. Ahora vamos a informarles de qué está hecho su vestuario. ¿De dónde está hecho? ¿De dónde está hecho su vestuario? ¿Y si? Su poncho está hecho con tetrafax tejido. De una parte que estamos esperando, le pedimos a todas las personas que están en la pista, despegarles por favor, vamos a dar los premios a los mejores disfraces de la noche. Gracias.